Auspicia este programa, Previsora del Paraná. 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 esa familia, y esto nos gratifica, porque es multitudinaria la convocatoria, carnavales, chamamé, tradición, cultura, y bueno, hoy nos toca la segunda jornada de carnavales, cerrando carnaval histórico para nosotros, porque creció muchísimo de lo que fue el año pasado hoy, así que como segunda edición es muy impactante, estamos muy contentos y nos obliga a trabajar, a seguir persiguiendo mejores y mayores objetivos, así que estamos muy contentos, sobre todo por ver cómo disfruta la familia. ¡Gracias! 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 Plástica. Doctora Eve Blanco. Tucumán 1464. Corriente. Río Arriba Suites and Apartments and Restaurant. Río Arriba Suites and Apartments and Restaurant. Desde Bellavista para todo el mundo. Y febrero nos dejó muy buenos momentos. No solamente carnaval, sino uno de los grandes eventos internacionales que tuvo como protagonista nuestra provincia. La presencia de Marco Antonio Solís. Nosotros estuvimos allí y queremos compartir con ustedes estas imágenes. Si hemos cantado, bailado, canciones de Marco Antonio Solís, es con el señor que tengo acá a mi lado, el señor Guillermo Morales. Señor Guillermo Morales, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, muy buenas noches. Súper bien. Feliz de estar disfrutando de una producción más de mis amigos, de Fede, de Diego y de toda la gran familia de Rivera. Y bueno, esto es maravilloso. Un marco muy lindo. Gracias a Dios el clima también ayudó. Que se vio ahí, estuvimos con miedo, pero bueno, está dando todo de maravilla. Así que muy feliz de poder estar disfrutando de un artista de la hostia. En esta noche encontramos gente muy famosa que viene también al recital. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Te vemos acá para esperar a Marco Antonio? No, no, venimos a disfrutar un poco de las canciones románticas que a todos nos gustan. Así que un poco en familia. Ah, ¿hay alguien a quien le dedicas esas canciones tan románticas de Marco Antonio? Dedico las canciones románticas a todas las mujeres que son románticas. ¿Cómo estás, Nicolás? ¡No! Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a cumplir Pero recuerda a mí es perfecto y tú lo verás A veces mil cosas me dores tendrás Pero un cariño sin ser otra más Me estoy olvidando Es lo que el que nací en tu vida Por la aventura que tú ya verás Se va a cumplir y nunca saldrás Pero recuerda a mí es perfecto y tú lo verás A veces mil cosas me dores tendrás Pero un cariño sin ser otra más Jamás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Viva! Bonus Track, empresa de viajes y turismo Te lleva siempre, te llevamos a ver Maxi, ¿cuál es tu recomendación de esta semana? ¿Cómo estás Miriam? Acá desde nuestra oficina en Yrigoyen 1060 Y comienzan las clases Y también comienza nuestro arduo trabajo Para llevar a los chicos de egresado A cualquier parte del mundo Bonus Track tiene muchas opciones Desde Cancún, Camboriú Bariloche, Cataratas Diversos lugares que quieran ir de viaje De egresado a los chicos Vamos a estar ahí como siempre Para ofrecer nuestros programitas de viajes de egresado También contarte de que cualquier viaje educativo Por decir algún colegio, docente También nosotros organizamos todo tipo de viajes educativos Y todo arranca ya a partir de marzo Cuando comienzan las clases Vamos a andar por todos los colegios recorriendo Para hacer la mejor opción Para que los chicos aprendan Y también disfruten de su viaje de egresado Como te había contado en programas anteriores Vacaciones de julio también para la familia Ya está abierto El paquetito Así que acérquense a cualquiera de nuestras oficinas Para comenzar a pagar O hacer el plan de pago De sus vacaciones de julio anticipado ya Como siempre te digo En nuestra página web www.bonustrack.tur.ar Van a encontrar las ediciones De todas las otras sucursales Y algo que estamos muy activos Es en el Facebook De Bonus Track Viajes Ahí también Todas las promociones En vivo y en minuto Para cualquier consulta de quien También estamos a través del Facebook Así que Como siempre te digo Muchas gracias Miriam Que arranquen un buen año lectivo todos Y nos vemos la semana que viene ¡Gracias! 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 Vamos ahora ¡Gracias! 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 Vos escuché una charla que tuviste con otra prensa que no te eximiste! Pero para mí te eximiste y muy bien este año, ¡vamos por mas! Me puse 6 puntos, me puse 6 puntos y queremos estar en 9 así que esperemos el año que viene poder todavía mejorar. Nosotros creo que dimos vuelta la curva, veníamos para abajo y creo que por lo menos ahora la curva es ascendente. Esperemos poder dar más para el año que viene. Corrientes, la bien llamada, novia del Paraná, aquel que alguna vez gozó tu carnaval. La musical que es la que te compete, ¿cómo ves el crecimiento de nuestro carnaval? Bueno, la verdad me han sorprendido, sobre todo en el show, me han sorprendido distintas escuelas de samba. Una de las que me gustó muchísimo es sin duda Copacabana, que me pareció que fue un logro increíble este año. Imperio Bahiano también con una batería tremenda y uno se da cuenta que las comparsas y tanto las escuelas de samba siguen creciendo, no paran de crecer y creo que eso también empuja a que el resto, la totalidad del carnaval también siga creciendo. Y bueno, nosotros como correntinos tenemos que estar orgullosos de tener una fiesta de esta magnitud y sobre todo, repito, porque es una herramienta turística muy grande que si la tomamos en serio puede ser muy importante para la provincia. La capital del carnaval es mi hermosa unidora belleza y canto aquí, color y rimo allí eso es mi tarahui Corrientes también llamada novia de Parana aquel que alguna vez gozó tu carnaval no te podrá olvidar o no O no O O O O O O Jak He M Me tiran mis ángeles, sabucan los ángeles de los arnavales Sabucan, porque yo vivo en los ángeles, se cayó con los primeros Mis ángeles de sabucan ¡Vamos! 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 Seguirá mi batería en esta canción La triunfa de mi religión Me brinco de mi ruso Me brinco en el ruso Hasta aquí nuestro tiempo, gracias por acompañarnos Hasta la próxima semana, como siempre, Dios mediante Este año Miriam y vos cumple 15 años y lo vamos a festejar con todos ustedes Me voy hasta dentro de 7 días, chau chau y muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video